Y aprovecho para decirle a los trabajadores del Poder Judicial que no es con ellos, que ellos no van a salir perjudicados en nada, al contrario, ellos van a resultar beneficiados porque lo que se debe buscar es bajarle el sueldo y sobre todo las canonjías, los privilegios a los de arriba y subir el sueldo a los de abajo, todos esos lujos, los sueldos que en general son de 600, 700 mil pesos mensuales para lo que ganan los trabajadores de base del Poder Judicial, que van a estar defendiendo eso. Y también les digo que no le hace, no importa que quemen una piñata de amlito, no importa.